Cometí una imprudencia, metí mano a tu bolso. Tu dar no lo merecía, tantas veces tu mirada me cobijó. Tierra la espalda, y yo te tenía siempre en evidencia. Las pequeñas victorias me pusieron a mi herencia. No es que el amor sea raro. Claro es atreverse a entregarlo. Por no decepcionarse. Me lo dio tu arme. Y a suelo silbar al salir cada día por la mañana. Laticó con nubes o pájaros en sueño volando. Son las pequeñas victorias. Las pequeñas victorias me diste tenerlas. Me diste apreciarlas. Me lo dejaste a presencia y ausencia. Como donde es el cielo. Se da, sin importar donde ni a quién, ni tampoco en qué tiempo. No es mercadeo o comercio. Si lo fuera, te hubiera pagado. Quisiera obsequiarte. Quisiera obsequiarte. Cosechen del alma. Sentirte única. La mujer más hermosa. Definición del alma. Quisiera obsequio. Gracias.